Hola, mis queridos niños y representantes. Les habla la profesora Jenny Fernández, coordinadora de educación primaria de la Unidad Educativa Privada Santo Tomás de Aquino. En esta oportunidad, las docentes les traen un tipo de lectura dramatizada, la cual consiste en darle una entonación diferente a cada personaje. Con este tipo de lectura, el estudiante pierde un poco el miedo escénico y ejercita las formas de interrogación y exclamación. El texto leído es de la escritora Josefina de Millán, titulado La Mariposa Murmuradora. Los invito a ejercitar este tipo de lectura. Y con ustedes, mis maravillosas maestras en acción. Imaginar, la mariposita con su aire de ingenua, era una chismosa. Iba de los nardos a la margarita, del jazmín al lirio y de éste a la rosa, siempre como un cuento. Con su mocecita tan almibarada como peligrosa, le dice al girasol, y claro, es mentira. ¿Sabes lo que dice de ti la violeta? Que eres inconstante como la veleta, siempre dando vueltas según el sol gira, y que la amapola, que es una coqueta, es la única boba que por ti suspira. Más ya no quedaba por allá ni un necio, que por conocerla suficientemente, no la recibiera con todo desprecio. Y si se acercaba ella a la inocente, todos exclamaban con rabia. Ya viene la bruja, lengua de serpiente. Ayer la embrollona llegó con gran maña a la hilandería, al pie del rosal, y perversamente le dijo a la araña. ¿Sabes lo que cuenta por ahí el gusano? Que todo el que compra tus telas se engaña, porque no las dejes cual dices a mano. Pero la hilandera está sin bocado, porque no ha tenido casa. En todo el día, con voz muy suave, le replica. No te oigo, ven más a mi lado. ¿Qué es lo que dice aquel de mi mercancía? La mariposa se aventura sin ningún cuidado por el laberinto de la hilandería. Entonces se oye la voz de las flores. Voy a la arañita. No la mates, no le hagas daño. Pobrecita. Ella, aunque murmuradora, no es del todo mala. Pero al poco rato, la araña hace de la mariposa una rica cena. Pobre Necia Chismosa, que por ir contando cosas que son falsas, ha caído presa en la telaraña. Desde aquel entonces, las maripositas no enredan a nadie. Y colorín colorado, ¡Este cuento se ha acabado!